¡Sin Triqui Triqui! Ministerio de Salud pide que los niños no salgan a las calles a pedir dulces el 31 de octubre. Faculta a los alcaldes para decretar toque de queda si es necesario. Y respeto a los médicos. 242 agresiones a la misión médica se han presentado en el país desde que comenzó la pandemia. Es la cifra más alta en 24 años. Buscan inmunes. Comenzó la búsqueda de personas que han desarrollado defensas contra el COVID-19. Más de 70 profesionales de la salud recorren las calles de la ciudad. Creación Paisa. Manilla diseñada por ingenieros antioqueños permite medir signos vitales y generar una alerta de posibles casos de COVID. Para bares y restaurantes. Congreso de la República aprobó la reducción del impuesto al consumo del 8 al 0%. Los comerciantes están esperando la sanción de la ley. Medidas preventivas. La JEP ordenó medidas cautelares para proteger más de 400 víctimas de desaparición forzada en el cementerio de Puerto Berrío. Por fuertes lluvias. 22 veredas incomunicadas y más de 4.000 personas afectadas dejó el colapso de un puente entre los municipios de Yalí y Vegachí. Millonaria solicitud. Docentes en Antioquia piden un billón de pesos para adecuar los protocolos de bioseguridad en los colegios y poner en marcha modelo de alternancia. De la Tierra a la Luna. La NASA anunció que en dos años habrá telefonía móvil en la Luna con conexión de audio y video para que los astronautas se comuniquen de manera inalámbrica. Segundo encuentro con el virus. Fernando Gaviria se volvió a contagiar y se despidió del Giro de Italia en la Vuelta a España. Esteban Chávez logró sonreír con un cuarto lugar. Protegen a los ciclistas. La primera etapa de la Vuelta a Antioquia fue cancelada ante posibles deslizamientos. La Ronda Paisa espera dar inicio este miércoles entre La Pintada y Betania. Esta noche en la sección de Cultura y Entretenimiento. Los Territorios Resilientes es el enfoque central del Festival de Cine del Bajo Cauca que incentiva la creación artística de la región. La cantautora Paisa, Laura Maré, sobreviviente de violencia de género, lidera el proyecto Cicatrices que Florecen y busca que su historia no se repita. Detalles al final de la emisión.